Olas masivas de más de 8 metros y vientos huracanados que han alcanzado casi las 100 millas por hora se han registrado en la isla de White cuando la tormenta no ha golpeado con fuerza el Reino Unido. The Needles, el punto max occidental de la isla de White, ha sido azotado por vientos de 96 millas por hora y olas masivas. Por otra parte, a unas pocas millas de la costa se está realizando un operativo de búsqueda después de que se viera un hombre entrando al mar de Braynton cuando el viento y la lluvia se intensificaron. La oficina meteorológica advirtió a Gran Bretaña que se preparara para vientos huracanados y se esperan también escombros voladores y daños a edificios. Los fuertes vientos están asociados a la tormenta noa y se espera que aumenten durante las próximas horas. Las áreas costeras ubicadas en el sureste han sido las más afectadas por esta tormenta. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!